Sí, 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 ahora Con él se acaba el moderado Y ahora recibimos al camarada de los coaches ¡Qué brilla! ¡Miren lo más! ¡Hola! Se me hace que usted ha sido modelo de Calvin Klein De Calvin Klein ¡Miren! Ha sido modelo de ropa de Tía York Tiene blanque Y ahora recibimos a Armando Ahí nomás marica, ahí nomás ¡Miren hueva! Todo eso se perdió hueva ¡Miren hueva! Todo eso se perdió ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! Le decís a ella Lo que pasa a ella le decís a Armando Armando de los que se perdió Y tenés que decirle la hueva Hueva es lo que se salvó ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! Y ahora recibimos al pollo ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! ¡Miren hueva! va a caminar el pollo sin moleta por primera vez en la historia el pollo camina sin la moleta para que el pollo necesita eso no me pollo, ya no hijo y ahora se nos viene Poo Lulo un aplauso un aplauso y ahora y ahora ya nadie faltaba entonces ahora estamos listos para comenzar con el evento de canto así que por aquí tenemos 2, 4, 6 nombres aquí solo falta de quien falta porque son 7 con la chicle si la chicle va a cantar pues nadie más porque como el chicle el chicle quedó descalificado a ver si logra avanzar la siguiente ronda ya va a escuchar el mix con música o sin música sin música sin música 1, 2, 3 ya 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 comienzo dale cualquiera si ah si hasta ahorita estoy viendo que pasaste ahí por el baño que andaba ah la próxima va a decir vaya y ahora recibimos la chicle yo soy la paia la paia se iba a decir es que si dale pues chicle significa el corte que te prende los lentes si los lentes necesito los lentes porque pues si va más floca ah ok va a creer que me dice ahora va me dice ahora si porque siempre me dice la DC ahora pero camarón me dice porque siempre me califican a mi por comodín le digo yo no ves que necesitamos una payasa por lo menos la chiquín reggaetonera le dice la caballota así como traba los ojos te va a quedar bien una cosa acordé que te vas a enfrentar a los jueces si tú la quieres si tú la quieres que la dispase agarra la cosa formal si tú la quieres que la distancia nunca apague el juego dale corrido hombre y este que sueldo no se le vio y este que no se le vio ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas el que no presume todas mis caídas otra 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 ahora que te vas llévate mi vida entera no sé de adónde irás pero siempre como ya costumbre vivías igual no hay nada que decir ante la gente es así que chulo cabrita amigos simplemente amigos y nada más cuando todo río venían por gritarles nuestro amor que les de cerrar la puerta nos vamos a amar la otra una de reggaeton cual cualquiera cualquiera es que la vecindista tiene antojos antojos no me las puedo ninguna la que has cantado no ame mi chazo chazo estáis a la de mi chocla payasa vaya entonces aplausos para la chistín primera concursante de este magno evento vamos a ver pop que nota le daría a usted quiero decir algo las oportunidades que ella pase son como las oportunidades que termine con mi primo o sea que en otras palabras hija vamos a ver porque esto de que tiene ahí el pop o sea las oportunidades que pasen dijo verdad la chance la chance de que pase a la siguiente ronda esta vez no soy el único eso estoy viendo es como unánime solo 10 años de veras mire 10 tiene aquí hola le van a ganar los 100 ah de veras ya que dice la Nayeli eso recuerde que hay un premio aparte la del burro que mira tiene la tiene así como medio 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 este hay un premio si ya lo vieron bien hay un premio yo ofrecí 125 dólares si no me equivoco para el primer lugar y 75 para el segundo lugar pero hubo un camarada hermano como se llama que por paypal o por cel ahora este día mandó y dijo 25 dólares para el primer lugar más o sea que serían 150 y 75 Dagoberto Corado Corado no Dorado no Corado Corado entonces Dagoberto manda otro 25 para la final de cantando por la del burro por la montada del burro así que el primer lugar se llama nada más que 150 dólares y para el segundo lugar no tan mal 75 dolaritos también así que mucha suerte a todos y vamos a ver si va a ser la primera clasificada a la siguiente ronda ¿cuál sería su nota pop? es que esto no es un chiste no quiere 150 dólares no te mereces 150 o sea no está luchando por los 150 dólares esto no es un chiste y ahí lo hiciste como si fuera un chiste es que esta bicha agarró la paja que payasa era pues si yo no la paso agarró la llevaron dos paja dos veces que va no pasa ni el cero ni el cero de la paja de la paja a ver vamos si puede hacer una creación pergúntense pergúntense mira tu primo mira tu primo es primo es tu primo primo juela menos 10 menos 10 ¿cuánto es esto? menos 10 es 10 es que pobrecita va menos 10 juela vaya gordomelo usted que dice a ti que va a pasar este año entre todos uno cada uno y por lo menos este cuatro o igual para atrás yo te doy uno igual que él dice como cerote un redondito un cerote vaya chugar la banda ay la banda no la banda final ahorita no ajá chugar ¿qué pasó? ah no redoble sí ¿cómo fue? que se ríe porque el cerote el cerote que sacó el gordomelo aparece a él como redondo ajá ajá y la coquita se ríe porque es de veras que aparece el gordomelo redondo gran cerote vaya otro cerote ya aparece uno papi chugar mire ya no antes parecía cerote ahora parece uno una sí un 3-5 que hay al lado vaya chugar cuánto le da calificación usted a la chiquilín chiquilín ajá pepe chiquilín chiquilín a la acumulado ¿cómo ama? la acumulada el comodín ajá el comodín chiquilín chiquilín otra oportunidad aquí estoy levanta y después de esta va a tener otro acumulado 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 ya me como di así otro y ahí pasaste a hacer juegos ¿na serio? por eso que la gala es más serio porque ya estamos en una en una etapa ya avanzada hija definitivamente no, claro ella tendría que estar madurando cuando mire el video digo entonces chugar su calificación y espero que también los demás jueces no te envíen eso que ella no ha pasado a cantar ahí ella ha pasado como a abularse en los votos ay, cierto, cierto eso es una abular para los jueces y luego también ustedes jueces y bueno pues yo mi calificación de hogar es necesario que la levante no, no, no vaya entonces el cerote cerito cerito vaya ah, pues no te sientas mal el cerito no cerote el de gordomero fue cerote vaya vamos a ver ustedes melissa ay no desastre un desastre completo es que vos no naciste para tu canto mira allí pasaste antes el ridículo ni cantaste porque eso huela el ridículo el ridículo hasta vergüenza ah, sí sea respeto por favor para los jueces bye es que miren abrinó unas canciones ajá eso fue en un mix eso va a ver que era porque cantar tampoco yo no sé qué canto sí no, hombre es que qué pena así como este ¿vieron? no, no, no es mucho ajá mira, es que mira, yo terminé con un dolor de cabeza ajá si vi que le dolía la cabeza la nariz se agarraba no, hombre es que qué pena no, qué pena vergüenza vergüenza no qué barbaridad ¿cuánto le da la calificación? el tren le va a dar yo pensé que el tren le iba a dar cuando tenía enfrente pues el aseo también vamos a ver usted ¿sabes qué estoy pasando yo? que el dos para que hagas azú va a todo va a estar ajá ajá Jennifer bueno ¿usted es la primera vez que mira el talento de esta dicha? sí bueno en la mañana le estaba cantando ah, ok bien bonito bueno no sé lo que pasó aquí pero realmente respeto a mis compañeros por sus decisiones con la calificación pero también tenemos que entender que ya la semana pasada bueno ya sabemos que lo que pasó que le dijo Dios a su amor y yo creo que eso la tiene un poco afectada alterada alterada no sé que por cierto usted lo va a vivir en dos días bueno no se sabe pero ajá 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 por eso yo le voy a dar un uno ah ok porque creo que pues ella se llevó un uno la chuchillín ya se va pues ah que luego no hombre viene lo mejor es que se decepcionaron de la se decepcionaron de la 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 no menos diez lleva un menos diez lleva un menos diez sí 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 ajá va entonces le da un uno porque usted la comprende y la comprende que iba a ser un amor a distancia ay qué lindo se comprende va becha entonces para que no le cueste al doctor voy a esperate te voy a hacer la pregunta si el pop te dio menos diez y todos te dieron cero y ella te dio uno cuántos sumas menos diez más uno cuántos sumas uno menos diez más uno cuántos sumas menos diez más uno más uno ajá once ay 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 ay